Bienvenidos a su canal de Estilocracia amigos, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video queremos platicarles a ustedes acerca de la navaja suiza. No es una navaja suiza, es la marca de la navaja, que espero que les sirva de algo saber que existe este tipo de instrumentos. Y esta además es una marca que quiero recomendarles muy ampliamente. Los accesorios masculinos son un conjunto de objetos y herramientas que, además de aportar un toque de virilidad, son herramientas y utensilios de gran valor en el día a día. Dentro de esta categoría, las navajas de bolsillo, o popularmente conocidas como navajas suizas, son un accesorio indispensable para un estilócrata que se hace respetar, pues son prácticas y versátiles. Y justamente hoy, les hablaré de una marca de navajas de bolsillo que es de la mejor en su categoría, en calidad y precio, y me refiero a Suiza. Además, todos hemos escuchado hablar de la fama de la relojería suiza. Esta marca, además de navajas, también construye y diseña relojes. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de esta firma. Suiza, con W, S-W-I-Z-A, es una marca suiza de relojería, navajas de bolsillo, bolsas de viaje y accesorios de aventura. Nace de la unión de varias familias de artesanos y relojeros suizos, con la finalidad de mantener la fama y la calidad del trabajo suizo en relojes y cuchillos. La marca tiene como finalidad introducir productos de manufactura suiza de manera global. Ofrecen productos de gran calidad a precios accesibles. Presumen de tener la mejor relación calidad-precio en navajas y relojes de origen suizo. Esta marca suiza se funda en 1904 por Luis Svack en Mutiagra, una comuna suiza en las montañas de Jura-Bernes. En sus inicios, la firma se especializó en maquinaria de relojes, principalmente despertadores. En 1935 comienza el desarrollo internacional de la marca. Después de la muerte de Luis Svack, sus hijos se hacen cargo de la fábrica y registran de manera oficial la marca Suiza, S-W-I-Z-A. En 1984, suiza comienza con la producción de sus primeros relojes de cuarzo, mecanismo que aún hoy es funcional en muchos de los modelos de la marca. El mayor periodo de crecimiento y expansión lo vive la marca entre 1985 y los años 2000. La marca produjo más de 30.000 relojes y amplió su nómina a 300 trabajadores y esta situación catapultó a la marca a la consolidación internacional. En 2006, la marca es comprada por Bedona Holdings. En 2009, la marca regresa a ser propiedad suiza al ser comprada por Mecap, que la redefinió y creó nuevas líneas de relojería para mesa. En 2014, esta marca cumple 110 años. En 2016, la marca sufre un rediseño más significativo con un enfoque más juvenil y varonil, dirigida a ser una marca de estilo y sofisticación. Y esto es todo sobre esta marca Suiza, S-W-I-Z-A, repito. Comenten qué les parece la marca, si ya la conocían. Y compártanme su experiencia con la marca, leo sus comentarios. Recuerdenme seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram como arrobaestilocracia. Les voy a dejar el sitio aquí abajo, donde pueden adquirir la navaja suiza. Y les quiero agradecer muchísimo su atención y pedirles que le den like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.